Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Siete de septiembre del dos mil veintitrés, son las seis con treinta minutos de la mañana. Ahí está, sí está bien. Y pues bueno, continuamos. Yo les dije que si tenía el pliego petitorio de los maestros, yo lo iba a compartir, así que ya está. Maestras, maestros, en verdad, miren, desde una mirada externa, viendo lo que está sucediendo en su estado, debo decir que esto sí es una pelea de egos, y en especial una pelea donde el sindicato se siente agredido. No está peleando por el tema de los derechos de las maestras y los maestros, porque si así fuera, lo hubiera hecho desde antes, desde mucho antes. Lo está haciendo porque se siente agredido. Por eso pide la destitución de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Que aquí tampoco es aplaudirle a la autoridad. La Secretaría también ha tenido sus problemas. Hoy sale a dar una conferencia de prensa donde cada uno de los puntos que se mencionan en ese documento, en el documento que les voy a leer, le da respuesta. Pero ¿por qué razón tiene que esperarse la autoridad a que el maestro se manifieste? ¿Por qué no es clara la autoridad y cada semana, cada mes, da una contabilidad y permite que los maestros tengan esa facilidad de acercarse con la Secretaría de Educación y decirle, es que esto no nos corresponde a nosotros, le corresponde al sindicato. El sindicato es el que retrasa el papeleo, porque también sucede. Debo decirlo. Y ustedes, maestros y maestros, deben de recordar que antes, y creo que todavía sucede, el sindicato te pedía un moche para ayudarte o hacer el trámite. En verdad, esto está muy extraño. Hay algo detrás ahí que, híjoles, que es muy complicado de pronto ver y en especial a la distancia. Pero yo deseo, maestros y maestros, que al menos a las respuestas que está dando la Secretaría de Educación sea más ágil y cumpla a la brevedad con algunas exigencias que sí le corresponden a ella. Y también yo estoy sorprendido de que en esta ocasión sea el segundo periodo del dirigente sindical, Arnulfo, el que está actualmente, es su segundo periodo. Hay que entender también ahí que hay colmillo. ¿Por qué razón les gusta mantenerse en el poder? ¿Realmente lo hacen por ayudar a las compañeras y los compañeros? ¿O encuentran algo más y dicen, presta para acá? El tema del sindicato también es un tema que quiere mantener y dejar a la gente que le ayuda, a la gente que los mantiene y no son transparentes. Eso también deberíamos de exigir como docentes que el sindicato sea más transparente al igual que la autoridad educativa. Pero bueno, ahí me quedo. Ese es mi punto de vista. Ustedes, maestros de Tamaulipas, me pueden decir que ya me escribieron varios. Empecé a hablar con algunos de ellos. Me dicen, es que esta situación no está sucediendo. A mí me cancelaron tal aspecto. Pero algunos son como casos muy particulares. Otro sí tiene que ver UCCAM Nacional y la Federación. Hay una ley general del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. O sea, hay una burocracia que arruina de pronto la facilidad que pueden hacerse en los trámites en los diferentes estados, no solamente en Tamaulipas, porque esto está sucediendo a nivel nacional. A mí, aplauso porque se manifiestan, pero esto es una manifestación con dos sentidos, no solamente uno. Y yo respeto a cada uno de los compañeros con los que platiqué el día de ayer, que les mando un abrazo y esperemos que próximamente se resuelva. No sin pedir la destitución de alguien, al contrario, que cambien las cosas. Pero bueno, este documento que les voy a compartir no se está subiendo a la página oficial del sindicato. Eso sería lo importante que se suba a la página oficial del sindicato. Esto me lo mandaron los maestros, algunos me dijeron nos llegó por WhatsApp, nos llegó por Facebook, se lo comparto. Así que damos lectura a lo que está pidiendo el sindicato al priego petitorio y después les dejo el video de la Secretaría de Educación que a mi parecer es muy completo y trata de no faltar al respeto a absolutamente nadie. Ciudad Victoria, Tamaulipas a 4 de septiembre del 2023. Los trabajadores de la educación agremiados a la sección 30 del CENTE. El comité ejecutivo de la sección 30 del CENTE es la representación sindical de los trabajadores de la educación en nuestra entidad que aglutina a más de 65 mil agremiados por lo que en su carácter de titular de las relaciones colectivas de trabajo establecidas en nuestro estatuto y en el derecho otorgado en el numeral RS 4344 emitido por el Tribunal de Conciliación y Albitraje tiene la obligación de gestionar permanentemente en beneficio de sus miembros. En tal carácter nos manifestamos hoy para exigir la solución a la problemática laboral de nuestros compañeros. 1. Son más de 600 trabajadores de la educación y sus familias sin el pago correspondiente a su salario de los niveles de educación inicial preescolar primaria secundaria técnica secundaria general teresecundaria educación especial educación física y extraescolar. Es importante señalar que la falta de pago de estos compañeros es por las omisiones administrativas de la Secretaria de Educación de Tamaulipas. Aquí ya hay una agresión. No creo que tenga que ver forzosamente con la Secretaria de Educación, pero bueno. 2. Regularización de techos financieros a más de 19 mil trabajadores quienes por esta situación se ven afectados en promociones, ascensos o cambios de ascripción de centro de trabajo. Platicando con alguien me dice que en el tema de promociones esto no afecta, que sí podían participar. ¿Ok? Pero es algo que sí se tiene que regularizar y que de esto, de esta regularización de los techos financieros, pues no creo que haya sucedido en este gobierno. trae algo que viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que aquí CEP Nacional y también Hacienda tendrían que poner atención para poder regularizar a todos estos compañeros. Alto al trato déspota y autoritario y al excesivo burocratismo administrativo del personal y mandos medios que laboran en las oficinas de la Secretaria de Educación en Tamaulipas, que daña no solo la imagen de esta instancia pública, sino también entorpece los trámites de trabajadores de la educación en perjuicio de estos. ¿Y las evidencias? Porque yo puedo decir y de pronto llegan los papás y decir es que la maestra me trató de una manera autoritaria y déspota. Y no es cierto, a lo mejor nada más está inventándose eso. Pero bueno. Cuatro. El establecimiento de una estrategia para el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores de la educación del Programa Nacional de Inglés. Los compañeros PRONI traen un rollo desde hace años. Cinco. Establecimiento de un programa permanente de basificación o regularización de claves presupuestales que le otorguen certeza laboral y jurídica a los trabajadores de la educación. Eso se supone desde presidencia se está también haciendo. El presidente dijo que antes de que se vaya ningún docente va a estar sin estar basificado. Seis. Entrega oportuna y expedita de la hoja de servicios del personal para que el trabajador continúe el trámite administrativo sin demora alguna que perjudique sus derechos o prestaciones. Siete. Inmediata regularización de las plantillas del personal que elabora en educación secundaria para que todos los docentes desempeñen su función acorde a su perfil profesional y nombramiento que ostentan con la finalidad de que puedan participar en las convocatorias de UCICAM. Esto siempre fue un problema y sigue siendo un problema. Lo platiqué la otra vez. Hay estados donde el docente para lograr cubrir el espacio que existe tiene que dar la clase en especial en secundaria que no le corresponde. Yo en el Estado de México llegué como maestro de matemáticas y me querían dar física. Me querían dar inglés. Me dieron educación física en algún momento. Di tecnología. ¿Y qué? Tienes que cubrir por necesidad del servicio. Este problema se tiene que regularizar pero esto viene desde hace años. Desde que las plazas se entregaban a los familiares. Desde que cualquiera podía contratar y jalaba a sus cuates. Eso no se nos debe de olvidar. Estos últimos años a partir del 2009 ya todo es por examen y tratan de colocarte en tu perfil. Pero antes de eso ¿Cómo se entregaban las plazas? ¿Cómo había exceso de corrupción tanto en CEP como en el sindicato? Transparencia y rendición de cuentas 8. De todas las claves presupuestales que generan vacancia en los centros educativos como resultado de jubilaciones, renuncias y defunciones y sean devueltas por UCCAM a donde correspondan. 9. Transparentar las propuestas y asignaciones para cubrir las claves vacantes del personal administrativo y de apoyo a la educación de todos los niveles educativos. 10. Equiparar con materiales educativos y mobiliarios suficientes a los centros de desarrollo infantil para los hijos de los trabajadores de la educación ampliando la infraestructura física de estos. 11. Autorización de un plazo no mayor de 5 días hábiles a los trabajadores de la educación que soliciten protección del acuerdo presidencial 754 artículo 67 referente al cambio de actividad y pensión por invalidez total y permanente. 12. Creación de plazas para atender la cobertura educativa en las escuelas que así lo requieran en términos de lo previsto en el artículo tercero constitucional. 13. Respeto total y estricto cumplimiento de los derechos y conquistas sindicales establecidos en convenios minutas y acuerdos CET-CENTE en años anteriores. 14. Regularización de plazas de educación física incluyendo los cambios que realiza UCCAM. 15. Respeto y restricto a la normatividad vigente de las instituciones en las propuestas para ocupar las claves vacantes por renuncio a jubilaciones o decesos. 16. Ajustar el número de alumnos a 30 por grupo en educación básica. 17. Estabilidad en el empleo y certeza jurídica a los trabajadores que forman parte del programa de tecnología educativa. 18. Ante la situación presentada en la escuela normal rural de Jaumave donde han sido rechazados los aspirantes hijos de campesinos de la región que sustentaron examen de admisión solicitamos a respete el origen de los alumnos para ser considerados en la admisión a dicha institución considerando lo establecido en la nueva escuela mexicana de respeto a la diversidad cultural y a la inclusión. 19. Ante la situación presentada en las escuelas normales donde han sido rechazados los aspirantes que sustentaron examen de admisión solicitamos el respete el origen de los alumnos para ser considerados en la admisión a dicha institución considerando lo establecido en la nueva escuela mexicana de respeto a la diversidad cultural y la inclusión. 20. analizar la pertinencia de los perfiles que ocupan los cargos directivos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas ya que entre más profesores participen en el servicio público educativo mejores resultados tendremos en educación. Esto lo dudo lo dudo porque ya tuvimos dos secretarias de educación a nivel nacional o tenemos que fueron maestros y no es como que nos entiendan mucho. 21. Respeto a la estructura organizacional de educación inicial y sus recursos humanos y 22. Apertura de un grupo en la escuela normal profesor y general Alberto Carrera Torres en Jaumave para darle certidumbre a los jóvenes oriundos de la región. Por ejemplo se supone que el sindicato defiende los derechos de los trabajadores y en la escuela normal pues todavía no son trabajadores pero bueno ahí está ahí están las 22 elementos que ponen obviamente cuando ya cierras cuando ya vas a enojarte con el gobierno pues te avientas una lista de todo lo que pediste y has llegado a pedir y te han cumplido y aún así lo vas a agregar para que otras personas digan no manches mira no les cumplen absolutamente nada cuando sabemos que no es del todo cierto pero bueno ahí está no apoyo yo en verdad apoyo en este sentido de que los maestros nos manifestemos que el sindicato realmente haga un movimiento que vale la pena pero de pronto cuando realmente se necesita no lo hace lo hace bajo sus intereses en fin qué cosas ahí está maestras y maestros del estado de Tamaulipas lo que está exigiendo el sindicato a nivel nacional para que tengamos una idea de lo que sucede en el estado de Tamaulipas el paro va a seguir al parecer hasta el día viernes lo que piden como primer lugar es que renuncie la secretaria de educación pública así que renuncie ella y su equipo para poder entablar mesas de diálogo y empezar a resolver estos aspectos o sea es un berrinche básicamente el primer punto y a partir de ahí pues ya una vez que renuncie van a ver que todo se va a resolver todos vamos a regresar y las cosas van a seguir igual que siempre ¿por qué razón? porque quieren demostrar algunas personas su poder repito llega a ser de pronto un berrinche la secretaria de educación dio una conferencia de prensa donde contestó a varios de estos puntos si ustedes gustan escucharla se las dejo a continuación porque si dura hay más o menos como 30 minutos así que le voy a poner un poquito de velocidad para que se haga más cortita se las dejo a continuación gracias por ver este canal suscríbanse compartan la información y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muy buenos días primero espero que se encuentren todos muy bien si me permiten quisiera hacer una intervención para precisar algunos temas saludo con mucho gusto y aprecio a todos los medios de comunicación aquí presentes y a las audiencias quienes nos siguen por las redes sociales en que estén atentos a un tema tan importante como el educativo este mensaje se ha preparado con el objetivo de dar respuesta a los hechos conocidos por todos a través de los medios de comunicación que iniciaron con la toma y cierre de la Secretaría de Educación de Tamaulipas en Ciudad Victoria e instalaciones regionales desde el inicio de la administración del doctor Américo Villarreal Anaya se establecieron como una de las máximas prioridades de su gestión el respeto irrestricto a los derechos de las y los trabajadores de la educación y la reorganización y reordenamiento de los procesos internos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas donde ante la situación heredada lo común era la opacidad y la ausencia de aplicación de la norma con esta administración se inicia la apertura permanente al diálogo y a escuchar las necesidades de la comunidad educativa situación que el mismo sindicato ha reconocido públicamente hemos revisado con atención y cuidado el oficio que han distribuido en redes sociales y hecho público por el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño secretario de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación así como su discurso y el tono de este el cual es necesario señalar nos sorprende pues siempre se le ha mostrado una actitud de colaboración respeto y apertura por lo anterior es necesario hacer las siguientes precisiones desde el 2014 por acuerdo del Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Comité Ejecutivo Nacional se firmó con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y los Gobernadores de los Estados el Convenio de Automatización de la Negociación Salarial Única por medio del cual se estableció que anualmente habría sólo una revisión salarial y de prestaciones sociales dado que el contrato colectivo de trabajo otorga personalidad jurídica únicamente al CENTE y a las SEP nacionales desde esta perspectiva se dio respuesta a dos pliegos de demandas que presentó la sección 30 del CENTE en dos momentos distintos la Secretaría de Educación de Tamaulipas ha mantenido su política de puertas abiertas y de reconocimiento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como un interlocutor permanente en el impulso de una agenda de derechos de los trabajadores desde el 21 de febrero en reunión sostenida de una servidora y el líder sindical acordamos realizar mesas permanentes de trabajo entre ambas instituciones quedando instalada la primera mesa CET-CENTE el 23 de dicho mes desde dicha fecha hasta el día de hoy tanto el Secretario General de la Sección 30 el representante del CENTE y una servidora hemos participado en diferentes reuniones de trabajo además de las más de 50 reuniones que se han celebrado entre integrantes del Comité Seccional y de las personas titulares de las subsecretarías y direcciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas en diferentes momentos con distintas agendas la Secretaría de Educación ha dado respuesta puntual de los acuerdos de las mesas de trabajo realizadas priorizando siempre el respeto y cumpliendo la normatividad y al derecho de niñas niños y jóvenes a recibir educación de excelencia y avanzando en el cumplimiento de los compromisos asumidos entre los que destacan el pago retroactivo correspondiente al periodo comprendido de la quincena 1 a la 12 pagado en la nómina extraordinaria de la quincena 12 del presente año trámite al otorgamiento del apoyo para la compra de lentes y aparatos ortopédicos de 6,682 trabajadores de la educación reactivación de los fideicomisos programas de tecnologías educativas y de la información para el magisterio de tamaulipas para beneficiar cerca de mil docentes de las zonas más vulnerables de nuestro estado y el de crédito para el mejoramiento de la vivienda regularización del pago de bono y estímulo a personal homologado no transferido activos y jubilados a personal jubilado de nivel básico pago de marcha pago de estímulo de directivos en funciones de un solo turno estímulo de 40 años a personal docente maestro altamirano estímulo de 30 años a personal docente maestro rafael ramírez pago del retroactivo al incremento salarial 2023 y la segunda parte de la compensación nacional única en lo relativo con el pago de coberturas de licencias es necesario precisar que en las mesas de trabajo recibimos un total de 601 movimientos sobre coberturas de licencias del año 2022 de los cuales 278 carecían de soporte siendo la organización sindical la responsable de integrar los expedientes dimos pues recepción a un total de 323 expedientes de los cuales han sido cubiertos ya 212 el resto es decir 111 fueron devueltos por inconsistencias previstas en la normatividad vigente de las licencias que se dieron el año 2023 se recibieron un total de 125 trámites de los cuales 53 resultaron improcedentes 7 se encuentran en revisión en el nivel educativo y 2 en proceso de validación el resto tienen estatus de recibidas y han sido pagadas 55 las demás se encuentran en proceso de pago sobre el personal de apoyo y asistencia a la educación PAE recibimos 98 propuestas en las mesas técnicas realizadas de las cuales fueron devueltos a la organización sindical 46 por no haber integrado de manera adecuada los expedientes se encuentran en atención 26 propuestas de estas se han cubierto 19 y 7 se encuentran en proceso del resto 15 se encuentran en revisión del nivel educativo y 11 en proceso de validación cabe señalar que las propuestas para la asignación de plazas administrativas se realizan a petición del sindicato nacional de trabajadores de la educación y un requisito que se ha mantenido es que sea un familiar directo del que causa baja con la finalidad de que no se pierda el ingreso familiar de los 19 mil trabajadores que menciona la organización gremial es preciso señalar que el número se refiere a claves presupuestales y no a personas además de ser el número con el que se recibió la administración en octubre de 2022 este rezago se acumuló por falta de atención de más de seis años en menos de un año se pudieron regularizar siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco casos de este total se abatieron tres mil seiscientas quince regularizaciones en la misma zona económica y se encuentran en proceso tres mil ochocientos cuarenta a través de la convocatoria emitida por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros aplicando la ley vigente y con la participación de los secretarios generales se realizaron un total de trescientos noventa y nueve cambios de centros de trabajo se reasignaron de manera definitiva doscientos treinta y nueve docentes de nuevo ingreso no basificados y se realizaron setenta y un movimientos intra zona en el periodo que va de dos mil veintidós a agosto del presente se han realizado quinientos ocho movimientos a través de procesos de optimización y aquí quiero agradecer la participación de la estructura educativa en estos procesos porque han coadyuvado de manera definitiva al orden en el sistema en las mesas setcente hemos recibido sesenta solicitudes de cambios de centros de trabajo por inseguridad emitiendose favorablemente veinticinco casos se encuentran dieciséis en proceso de validación y trece en análisis jurídico se procesaron diez solicitudes de cambio de centro de trabajo por motivo de salud se emitieron ocho nombramientos en consecuencia y dos se encuentran en validación en relación con el número de estudiantes por grupo del total de escuelas secundarias generales sólo una escuela en matamoros tiene grupos de cuarenta y un alumnos y esto a petición de sus directivos mientras que son seis secundarias generales que cuentan con cuarenta alumnos por grupo todas por petición y aceptación de sus directivos en el resto del sistema es decir ciento siete el número de alumnos por grupos varía entre dieciocho y treinta y nueve alumnos de las noventa y ocho escuelas secundarias técnicas sólo cuatro en los municipios de madero victoria matamoros y río bravo cuentan con grupos de cuarenta y cuatro a cuarenta y dos estudiantes o alumnos en las restantes noventa y cuatro el número oscila entre diez y treinta y ocho alumnos sobre la autorización en un plazo no mayor de cinco días hábiles a los trabajadores de la educación que soliciten protección del acuerdo presidencial siete cincuenta y cuatro artículo sesenta y siete referente al cambio de actividad y pensión por invalidez total y permanente es necesario señalar que estos trámites se inician en el sindicato y demoran para su entrega a la secretaría la dirección jurídica de la secretaría efectúa la verificación de la legalidad de los documentos ante el iste este procedimiento es variable y puede durar dos a tres semanas para posteriormente con la evidencia documental proporcionada la comisión bipartita investigadora pueda dictar el fallo correspondiente en relación con la petición de creación de plazas para atender la cobertura educativa en las escuelas que así lo requieran en términos de lo previsto en el artículo tercero constitucional es menester señalar que la federación otorga las plazas de acuerdo con las necesidades de atención a la matrícula escolar en los niveles educativos sin embargo existe gran cantidad de personal docente que ostenta plaza sin ejercer la función en los niveles de preescolar primaria y secundarias generales y técnicas por lo que la federación considera que en el estado no hay necesidades extraordinarias de recursos por eso la atracción de recursos nuevos es compleja y reitero mi agradecimiento a la estructura para garantizar que cada uno de los docentes que participa en diferentes actividades pongan el centro primero el trabajo en el aula y hayan acompañado el proceso de orden inicial el ciclo que concluyó iniciar e iniciar un ciclo escolar más ordenado en este 2023-2024 en relación con la petición de que en la escuela normal rural de Jaumave se considere el ingreso de nuevos alumnos debe señalarse que durante el proceso de admisión a las escuelas normales se cumplió con el ingreso de 90 alumnos a esta institución que lograron demostrar su competencia académica para cursar la carrera en la misma y en una petición extraordinaria por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 30 se autorizó el ingreso de 19 alumnos más de 26 que solicitaron a la escuela en mención la limitación inicial en el ingreso obedece a la capacidad física instalada en la institución la comunidad educativa debe conocer que la Secretaría de Educación de Tamaulipas trabaja todos los días por hacer valer los derechos de las y los trabajadores al servicio de la educación de manera consistente con la ley y el reglamento o los reglamentos vigentes y en comunicación permanente con los liderazgos sindicales les informamos que el servicio educativo se seguirá prestando de manera normal y que los procesos administrativos se seguirán desarrollando de manera digital y en sedes alternas pues la educación no puede ni debe sostenerse al margen de la participación activa respetamos y defendemos el derecho a la manifestación respetamos y defendemos el derecho a la manifestación somos respetuosos de la vida interna del sindicato y entendemos los reclamos de maestras y maestros que quisieran ver sus casos específicos ya resueltos sin embargo deben saber que trabajamos todos los días en abatir el rezago acumulado de más de seis años de desdén hago un exhorto a la cordura y sensatez a que no paremos el trabajo de las mesas SET-CENTE que como se mostró tienen un avance importante hago un llamado también al respeto de la normatividad nadie gana si anteponemos casos específicos a la generalidad por eso se dio un trato injusto a la mayoría en el pasado por el bien de México y Tamaulipas los invitamos a todos a poner el interés superior de la niñez y de la juventud por encima por una educación de excelencia maestra Lucía Aymé Castillo Pastor Secretaria de Educación de Tamaulipas muchas gracias muchas gracias secretaria vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas con los medios de comunicación que registraron su participación solicitando se presenten después de que escuchen su nombre se presenten y nos refieran el medio de comunicación que representan en primer término Lili Torres por favor muy buenos días secretaria Lili Torres de Montenegro preguntarle respecto a el líder municipal está condicionando el diálogo con la SET exigiendo su salida ¿cuál es su postura después? ¿al respecto sigue firme en el cargo o se va? y segundo si tiene un reporte de cuánto son las escuelas y clases y los alumnos afectados con eso diría primero que sostengo mi postura de respeto y de reconocimiento a la investidura del secretario general de la sección 30 esa ha sido mi postura desde el inicio de esta administración y seguirá siendo tengo un gran respeto y reconocimiento a los maestros en general y a quien hoy encabeza al sindicato en la sección 30 respecto a mi participación creo que hay una sola persona que tiene no solo la voluntad sino legalmente la facultad de decidir mi presencia en el gabinete y yo me siento honrada de la oportunidad que me ha brindado para coordinar los esfuerzos de la Secretaría de Educación y permaneceré hasta en tanto él determine una situación distinta respecto al tema de las escuelas comentarles que estamos haciendo una evaluación como la hacemos todos los días normalmente a esta hora todavía no tenemos el dato concreto pero si puedo señalarles que hay un importante número de instituciones que están trabajando gracias secretario toca el turno a Alfredo Huballe por favor el líder magisterial ha venido señalando en repetidas ocasiones pues que no se ha recibido el apoyo por parte de la Secretaría de Educación en los aspectos que ellos han venido planteando y además propone reformar el USICAM ¿qué opinión le merece en este tema? bueno yo creo que es importante que recordemos que ha habido una serie de modificaciones desde el 2019 a la parte legal desde las modificaciones constitucionales hasta la emisión de la Ley General de Educación y por supuesto la que dio forma a la creación de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros es un tema que está enmarcado en una ley general que es una institución federal y que es la garante del que se aplique una normatividad que orienta los procesos de admisión de promoción y de reconocimiento a los maestros a nivel nacional la posibilidad de hacer una modificación va de tener que trabajar con un acompañamiento hacia las instancias federales y creo que habría que decir no es la primera ocasión en la que lo refiero hay coincidencias importantes sobre situaciones que en el marco de nuestro contexto de lo grande que es nuestro estado y que requiere de la posibilidad de poner sobre la mesa adecuaciones para garantizar nuestras fortalezas regionales hemos mostrado ambos en la mesa y en los medios pero la posibilidad de una modificación hacia esa institución no es de competencia local tenemos que coadyuvar y podemos hacerlo en diferentes aspectos pero también hay que reconocer que es el marco legal que nos aplica que constitucionalmente está fortalecido o respaldado y que la facultad y la obligación que tiene uno al ser secretario de educación en un estado es de aplicarlo y de garantizar que en la medida de las condiciones locales también acompañen el proceso de equidad y de generación de situaciones más justas y equilibradas para todos entonces la postura creo que debe ser el que incluso si hubiese alguna duda de lo que podemos lograr hacer generemos mesas con la unidad a nivel nacional y creo que además debía en este momento compartirles que cada vez que hemos tocado la puerta para hacer ajustes importantes dado el estado que guardaba la entidad cuando llegamos recibimos una muy positiva recepción de hacer ajustes a elementos que marcaban los acuerdos por ejemplo el acuerdo establece con mucha precisión que de forma muy puntual debemos asignar horas adicionales a maestros de secundaria en una proporción 50-50 con las charlas que se han tenido con la organización sindical este año será 60-40 pero particularmente a la llegada de este gobierno tuvimos una conversación profunda sobre la importancia de garantizar el derecho al maestro en servicio y la necesidad de que se cumpliera con la asignación de horas adicionales a maestros que han ganado el derecho de crecer en las escuelas y nos permitieron en este año de una forma extraordinaria este ciclo escolar ampliar la posibilidad de beneficiar primero a los maestros en servicio y esto habla también de la voluntad y de la claridad con la que quiere trabajar el gobernador en favor del magisterio muchas gracias secretaria continuamos con la participación de Alfredo Lisiaga por favor Alfredo Lisiaga de periodo 5 secretaria ya nos ha comentado la postura de usted como principal de la SED en el respeto al derecho de los maestros a manifestarse también escuchamos ya la convocatoria que hace a deponer el interés superior de la niñez en este caso alumnas y alumnos quizás a los docentes en algún momento o en qué momento podría la secretaría o si así se planea aplicar algún tipo de sanción a los maestros en que no acudan a sus centros de trabajo o que se nieguen a recibir alumnos esto porque ha habido manifestaciones este día de los padres de familia que exigen a los docentes que hagan su trabajo yo creo que estamos llamados un poco en el mismo sentido de lo que corresponde a las leyes que enmarcan nuestro sector a revisar la ley laboral hay pasos que dar en esa plenitud de atención a los derechos que tiene cada uno de los trabajadores de sus diferentes sectores solamente atender a esto y seremos respetuosos de los mecanismos que utilicen siempre y cuando estos estén enmarcados en lo que establece la autoridad laboral gracias secretaria toca el turno a Jessica Sánchez por favor yo creo que es importante hacer un llamado general a que tenemos a que tenemos a que tenemos todos claros cuál es la razón por la que estamos en la educación los que estamos en esto de forma directa sea como autoridades en algún nivel de la estructura de la educación sea en el aula sea acompañando la parte de administración o de asistencia a la educación y el centro de todo nuestro quehacer son las niñas niños y jóvenes tenemos un reto importante para la atención de los aprendizajes de los estudiantes tenemos un gran equipo con los padres de familia tuvimos un proceso de preparación del ciclo escolar muy positivo en el que hablamos sobre la idea de continuar avanzando en el orden y en la comunicación yo entiendo que hay elementos que han han sufrido y que también han sido poco atendidos con la forma expedita que requieren en algunos casos las situaciones que algunos maestros les duelen y precisamente por eso desde que iniciamos la administración hemos tenido un contacto directo hacia la escuela hemos tenido más de un conversatorio con los maestros estamos buscando modificar de forma profunda la forma en la que manejamos y actuamos en el acompañamiento de trámites administrativos pero también de la capacitación y estamos trabajando muy fuertemente para fortalecer sistemas que agilicen el acompañamiento y atención a los maestros con esto quiero decir que los instamos a continuar en el diálogo a que se acerquen yo quiero mantener un respeto y restricto a los niveles de autoridad que componemos el sistema educativo porque todos somos compañeros y todos formamos parte de este compromiso que debemos tener por mejorar y lograr la educación de excelencia a la que nos ha convocado nuestro gobernador el doctor Américo Villarreal pero no podemos de manera mágica resolver situaciones con el alto rezago que hemos identificado y que les he compartido y tenemos mucho que hacer cada uno en esta gran estructura para que cumpliendo con nuestra responsabilidad atendiendo a evitar que se mantenga o sostenga una serie de prácticas que no permite avanzar en el orden lacere y complique la forma en la que un maestro puede continuar creciendo el tema de los techos financieros que ha sido tan mencionado tiene mucho que ver con un proceso de orden y hemos acompañado y aquí he dado cuenta de lo que hemos logrado avanzar pero si generamos todavía una tendencia a no en respetar la necesidad de solo movilidad una vez al año que permite tener este equilibrio para poder avanzar con un buen ritmo a que todos estemos en condiciones de participar de todos los procesos será muy difícil tener las condiciones óptimas de colaboración entonces mi llamado es a que pongamos en el centro lo que nos motivó a estar aquí en el sistema educativo y creo que todos estaremos coincidiendo en que es la atención a las niñas niños y jóvenes que requieren de nuestra voluntad de nuestro trabajo de nuestra determinación y sin duda yo tengo la indicación del señor gobernador de que sigamos trabajando para garantizar las condiciones de pleno respeto a los derechos y las posibilidades de desarrollo de las maestras maestros y trabajadores de la educación y un elemento fundamental en el que ustedes empezarán a identificar en los próximos meses será este trabajo que estamos fortaleciendo para garantizar una descentralización efectiva en favor de los maestros gracias secretaria damos paso a una última pregunta por cuestión de agenda la voz la tiene María Jaramillo gracias gracias yo entiendo que haya respeto de parte suya y de parte de los subsecretarios hacia la organización sindical sin embargo en la parte de la manifestación y al respeto a la manifestación y a sus derechos sin embargo en esos grupos que han aparecido en las manifestaciones hay servidores públicos de la secretaría que están como que en el limbo no están aquí pero tampoco están allá pero la pregunta es ¿han pedido licencia para estar en manifestaciones del sindicato o se aplicará una ley laboral o una cuestión interna de la secretaría contra estos servidores públicos? y dos el asunto de las escuelas que han cerrado que están cerrando hoy en Victoria hipoteca le está cerrado hay mensajes de los directivos escolares diciendo mentiras sobre el asunto del cierre de que las escuelas mandándoselos a los padres yo acabo de compartir el mensaje que mandaron como abuela de una escuela de un niño de una escuela de Victoria con mentiras absurdas civiles y jicoteca le está parado totalmente atrás de todo este tema con todo el respeto que pueda dar que pueda parecer el profesor Arnulfo hay una mano azul todavía atrás de esto porque no me explico como tienen todos están cerrando escuelas y parece que los voceros anteriores siguen funcionando muy bien yo insistiría en la importancia que tiene el que nosotros trabajemos en esta línea de valores que tenemos que restablecer sí o sí y mi postura tiene que ver con firmeza a partir del reconocimiento de la importancia que tiene el respetarnos y reconocernos vuelvo a insistir en esta parte y en el evitar formar parte de procesos que evidentemente quien usted señala pero particularmente de forma general hemos ido haciendo crecer a partir del reconocimiento de información falsa o de información que carece de un soporte o que le da realmente razón y rumbo a lo que hacemos entonces mi invitación sigue siendo a que pongamos en el centro a los niños niños y jóvenes que tenemos una gran responsabilidad para con Tamaulipas creo que la mayoría sin duda la gran inmensa mayoría del magisterio tiene ese compromiso lo he visto lo he vivido lo formo parte de la historia yo me siento constituida como tal y más allá de lo que se pueda decir he crecido en un ambiente en donde el honor de ser maestro significa todos los días la posibilidad de transformar vidas y yo tengo una plena confianza en que si bien es cierto hay cosas que siguen doliendo y que siguen siendo necesarias avanzar en la atención porque requieren modificaciones desde la actitud y la actuación individual pero también en esta invitación que ha hecho muy claramente el gobernador de participación y colectividad y compromiso social y no creo que haya un mejor ejército consciente de eso que el magisterio y lo vimos cuando arrancamos un ciclo escolar exitoso que fue además reconocido a nivel nacional por el señor presidente de la república y en el que sin duda vamos a llevar a Tamaulipas de nuevo con el acompañamiento de todos incluido el sindicato nacional de trabajadores de la educación a el mejor estadio posible a la educación del estado muchas gracias secretaria concluimos la rueda de prensa de esta manera agradeciendo su atención y su presencia muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye